¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Marcarime, tú sí eres grande! ¡Ay, mi prenda querida! ¡Ay, tan buena que era! Bueno, éramos muchos y parió la abuela. Chequé lo que dice sujeto Oro 24. Joan Manuel Nova, en esta entrevista, ¿cómo se pronuncia y qué dice? Acá desde el principio, al favor. Tíralo. Yo nunca he tenido un género. ¿Cómo que tú nunca has tenido un género? No, porque yo por admitirlo aquí, yo he estado con hombres. ¡No me digas! ¡Tú no! ¡Pruéba, para que tú veas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ayúdate! Mira, hablando, tío. Hablando. Hablando. Entonces, que a veces nosotros, eh, portando en tu una cámara, queremos fingir lo que somos. Yo no soy homosexual, yo no soy... Pero te gustan los ojos. No, si estamos que bregarle, le bebo. No, por... No, por... No, porque hay gente que lo hace para buscar su niño. Yo te dicen, hombre, yo no soy homosexual. No me gustan los hombres, como también lo que me gusta la mujer. Porque yo hago lo que me dé mi género. O sea, me apetece eso. Yo creo que un poco yo tengo condiciones para tirarnos lo que ellos tienen encima. Eres feliz. Me apetece eso. Ese hombre está más... Me apetece eso. Ese está más confundido que Adán y Eva al día de las madres. Al y David. Odio, me apetece eso. O sea, no sabes dónde coger, te lo juro. Si que amanecí, ¿qué? Hoy quiero un hombre. Eh, amanecí hombre, quiero una mujer. Los homosexuales se dan los hombres. Pero no me gustan los hombres como no me pueden gustar las mujeres. Chanti, ¿tú entendiste algo? No, yo lo que estoy confundida. Y ahora no le presto atención a todas esas cosas, como te dije, personales que me mandó a decir. En serio. Porque de verdad él pensaba que él era bien puesto. En serio. ¿Cómo amanece? Él amanece con el clima. Es dependiendo cómo amanezca, sí. Si hoy amanece hombre, quiero una mujer. Sí, hoy quiero un hombre. Mañana quiero una mujer. Ajá. Yo estoy... Hoy no quiero una mujer. Ahora, yo estoy como dijo Brenda una vez. Yo estoy, en vez de estupefacto, yo estoy putrefacto. Ahora. Y quiero verlo otra vez. Porque estoy confuso. Él es muy claro. Confuso inventó la confusión. Así quedé yo. Es por gusto. Es por gusto. Es por gusto. Yo nunca he tenido mujeres. ¿Cómo que tú nunca has tenido mujeres? No, porque yo puedo admitirlo aquí. Yo he estado con hombres. No me digas. Tú no. Como como que me decían. No me digas. No me digas. No me digas. No te digas. Pa' ayudar. No te digas. No te digas. No, no te digas. Pa' ayudar. Yo lo soy homosexual. No soy... a dasses tenemos uno de ellos. noanos con de 20 mil mil mil, voce. pero bueno, tienes uno de, pues... ¿No? No, porque hay gente que lo hace para un caso mío. Yo te dice, no, ve, yo no soy homosexual, no me gustan los hombres, como también no me pueden gustar las mujeres, pero yo hago lo que me dé mi gana. O sea, me apetece a eso y yo creo que yo tengo condiciones para tirarme lo que yo quiero encima. ¡Ay, Dios mío! Sigo confundido, Chanti. Pero demasiado. Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y si un día me amanezco, o sea, yo amanezco como que quiero, ¿verdad? Una gallina. Una gallina. Un burro. Sí, claro. Yo no entiendo. Claro. Señores, bueno, pero ¿sabes qué? Le aplaudo la sinceridad. Él es sincero. Le aplaudo la... Él es muy sincero. Sí, puede que haya confusión, como confuso, ¿verdad? Pero se ve real, se ve natural, orgánico, como que es sincero. Es que yo no duro que lo que él dijo es que sea mentira. Yo le creo, porque es lo que suelto por ahí, porque ya él sabe que lo procesó. De verdad, él es muy... él no tiene filtro, él no tiene filtro el sujeto. Estaría en tu listado el sujeto, José Ángel. Yo le pongo tres números. ¡Ay, Jehová! Tres. Viernes, sábado y domingo. Ven pronto. Tres números. Mira, las pájaras están desatadas, mi amor. ¡Ali David!